Los niños que están muy contestones, desafiantes, agresivos, se están defendiendo. Se están defendiendo porque no están bien. ¿Y qué hacemos con una persona a la que queremos que no está bien? ¿Le machacamos o le ayudamos a estar mejor? Yo lo veo clarísimo. Le ayudamos a estar mejor. Sea un niño de 6 años o un adulto de 50. ¿Estás mal? A ver de qué manera te puede ayudar para que estés mejor. ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Qué tenemos que modificar en nuestros ritmos? ¿Qué hay que cambiar en nuestros hábitos? ¿Cuáles son mis expectativas con respecto a ti? ¿Qué tengo que mejorar en mi comunicación? ¿Cómo puedo empezar a utilizar el conflicto para fortalecernos en lugar de para separarnos y entrar ahí a la gresca, en el choque de trenes, choque de trenes, choque de trenes? Y eso somos nosotros. Somos los adultos. Esto es importante. No podemos responsabilizar a un niño de 6 años del clima familiar. Pero sí podemos responsabilizarnos nosotros. Y esto es maravilloso. Porque en el momento en el que yo me responsabilizo del clima familiar que hay en mi casa, tengo el inmenso poder de empezar a trabajar en él. Y yo me responsabilizo del clima familiar.